¡Uh! ¿Cuántos creen que la venida de Cristo está cerca? ¡Sí! Está más cerca de lo que muchos piensan. ¡Apocalipsis! Capítulo 22 ¡Aleluya! Vamos a considerar dos versos para el mensaje de esta noche. Versos 14 y versos 15. ¿Lo tenemos? ¿Se oye bien en la parte de arriba allá? La parte allá se oye bien. En la parte derecha, en la atrás, ¿se oye bien? ¿No se oye bien? Abajo no se oye bien, allá al último, la parte derecha. Vamos a tratar, Gloria, Señor, Apocalipsis 22 verso 14 y 15 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Sí! Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¡Avazoa mía! Vamos a leerlo y a repetirlo, ¿amén? Y a saborear nuestros textos. ¡Bienaventurados! Repita, ¡Bienaventurados! Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. más los perros ¡Más los perros! ¡Dígalo duro, que lo oiga el diablo! ¡Más los perros! ¡Más los perros! Estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Al que está al lado tuyo le miras la cara, le sonríes le das la mano y dile ¡Lava la ropa para que entres! ¡Lava la ropa para que entres! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wash your clothes so you can get in! ¡Wash your clothes so you can get in! ¡Lava la ropa ¡Lava la ropa para que entres! ¡Santo! Vamos a orar por la palabra. Amante Padre Celestial, Señor o Dios, Dios del cielo, de la gloria, del universo, en esta hora toma dominio, control, es tu palabra. Predicalo, Dios, por mis labios humanos, pero aún así no permita que la palabra humana salga de mis labios, sino la palabra divina, la revelación del cielo, que yo no hable por capricho ni prejuiciado, sino que hable conforme a como tú hablas. Corazones de piedra, haz los carnes esta noche, sana el enfermo, todo espíritu de demonio de oposición, lo atamos, le quito las fuerzas a los demonios por tu palabra, sobi cata masaya, en el nombre de Jesús, y nos encargamos de darte la gloria y la honra. Allá bajala y ahí está Dios tocando ya, ahí está Dios tocando ya, ahí está, que se caigan las cadenas al diablo, show it the key, ay, a su nombre, dale la mano al que está al lado tuyo y dile, no me hables, pueden sentarse, aleluya, 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 vamos a escuchar la palabra, aleluya, lava la ropa para que entres, y una vez más, dale la mano al que está al lado tuyo y dile, si me hablas en el mensaje te reprendo, te reprendo, santo, santo, por la parte de atrás está la familia Fontana y póngase de pie y saluden al pueblo desde allá, ven, gloria al Señor, eran de Ohio, ahora son de Gettysburg, y el pastor de ellos por el hermano era esto, lava tus ropas para que entres, y en esta hora tiene que darse cuenta a todo el que está aquí, el diablo siempre ha querido imitar a Dios, además de eso, no se ha conformado con querer imitar a Dios, sino que él quiere que el ser humano sea imitador de él, sea como él, se haga como él es, actúe como él, desde un principio usted sabe que Satanás dijo, yo voy a subir al trono de Dios, lo voy a quitar y me voy a sentar yo, eso está en Isaías, en ese aquí también está, subiré se merece me jante al altísimo, eso está ahí, pero que dentro de su propio engaño, su propia mentira, también ha querido que los que logran escucharle, se conviertan a él, ¿cuánto creen que hay mucha gente convertida al diablo en este día? Bueno, hay dos cosas, el que no es convertido a Cristo, es convertido al diablo, eso es inhabitable, eso viene por la naturaleza ya, el ser humano nace en pecado, ¿por qué? por la desobediencia, pero Satanás ha querido siempre que el ser humano sea como él y él tiene unas características, una de las características del diablo se está en el evangelio según San Juan capítulo 10 verso 10 dice que es un ladrón, ¿cuántos adoran al Señor? Dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir, o sea que el diablo es un ladrón ¿y qué es lo que hace el ladrón? ¿cuál es la la profesión del ladrón? robar le roba la bendición al ser humano le roba el gozo al ser humano le roba la paz al ser humano le roba la salvación al que tiene a Cristo si se la deja robar le roba las propiedades al que tiene bendiciones de Dios eso es lo del robar le robó al hombre lo que Dios le puso en el huerto del Edén se hizo dueño de este mundo porque se lo robó al hombre se hizo rey de este mundo porque se lo robó al hombre por eso cuando llegó a Cristo en el pináculo bien alto allá del templo y lo puso sobre el pináculo le dijo ve para allá abajo le dijo todo esto te voy a dar si tú a mí me adoras porque a mí me lo entregaron no fue que se lo entregaron fue que se lo robó ¿cuántos adoran al Señor? porque eso es lo del robar cuando tú estás aleluya contento y tú ves que de momento se te va el gozo y deja que ese gozo aleluya se vaya sin que regrese porque el diablo te lo robó a mí el diablo me ha robado muchas cosas aquí en el diablo le ha robado muchas cosas aquí me ha robado mucho ahora el problema que se mete el diablo es que cuando yo me meto a esa palabra esa palabra dice aleluya que cuando el ladrón es sorprendido tiene que pagar siete veces lo que se ha robado ¡uh! ¡santo! y como ya yo sorprendí al diablo robándome lo que me ha robado me lo tiene que dar siete veces para atrás le guste o no le guste y lo que el diablo te ha robado si tú te sometes a Dios lo vas a recuperar siete veces mejor alabado y bendecido sea la gloria de Dios ¡aleluya! ¡uh! ¡aleluya! en una de las campañas que yo di por aquí por Virginia iba camino a Ohio en mi van estaba cansado le dije a mi familia vamos a quedarnos en ese hotel para descansar y mañana seguimos parquí en mi van en un hotel donde hay security donde hay vigilancia donde hay cámara al lado del hotel había unas tiendas del mall a mi esposa le decía falta algo entramos a las tiendas cuando salimos la van no estaba me la robaron una van del año saliendo de una campaña aquí en esta área mi esposa empezó ¡uh! los hijos míos empezaron ¡uh! y yo bien tranquilito vino el policía me tomó el reporte y uno de los muchachos que estaba conmigo me dice yo me quedo maravillado como tú tan tranquilo y yo le dije ¿qué problema se metió el diablo? porque ahora me tiene que dar siete veces lo que me robó ¡aleluya! 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 apareció la van y hace como hacía como dos meses que yo no la manejaba porque ¡aleluya! la ha manejado pues mucha gente por ahí pero ¡aleluya! no me ha hecho falta la van porque cada vez tengo un caso nuevo es verdad que es rentado pero es nuevo ¿cuántos adoran al Señor? ¡aleluya! 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 ¿cuántos adoran a Dios? ¡aleluya! ¿cuántos adoran al Señor? ¡aleluya! 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 es que te tiene que dar siete veces ¡oh gloria al Señor! en otras palabras perdiste una bendición vienen siete por esa que perdiste ¿cuántos adoran a Dios? ¿cuántos adoran a Dios? ¿cuántos adoran al Señor? dice ¡aleluya! que es un criminal el diablo lo de él es matar por eso hay que hay gente matándose en la calle porque él quiere que esa gente sean como del criminal y agarra a las mujeres que van a dar a luz si no se someten a Dios y le mata a la criatura antes de que nazca en el vientre se las mata demonios criminales y agarra a los cristianos que no están parados en la palabra y los pone a matarse unos a otros a la lengua ¡ay! ¿alaba? porque eso es lo del matar usted sabe que la muerte más terrible que hay es la muerte espiritual ¡oh gloria a Dios! aquí hay muerte espiritual hoy y hay criminales espirituales también ¡alaba! ¡alaba! tenga cuidado que cada vez que usted habla contra un hermano lo está matando cada vez que usted habla contra una persona la está matando cada vez que usted sigue el consejo de Satanás para hacer daño se está convirtiendo en un criminal y cuando el diablo le ponga ese deseo en el corazón de hacer daño dígale Satanás yo no soy como tú yo soy como mi Dios que dijo ser imitadores de mí alabado y bendecido sea Dios ¡a su nombre! ¡a su nombre! ¿qué hace el diablo? ¿cuál es la característica? es un destructor matar robar y destruir destruye los matrimonios mire así rapidito usted lo ve hoy que se casan las parejas tan 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 bien enamoradito a los seis meses tan 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 a los seis meses he separado ¿por qué? porque eso es lo del diablo destruir y le voy a decir una cosa cuando el diablo destruye una familia ha boteado un homerón con las bases llenas por eso es que cuando el problema venga a la familia y venga un espíritu de destrucción y usted vea mujer y usted vea marido que un espíritu de destrucción está atacando tu casa dile diablo yo no te voy a dar lugar porque yo no soy como tú yo soy como mi Cristo que es pacificador que trae paz a los hogares aleluya a su nombre a su nombre su nombre en la última hora en los últimos días en los últimos días veríamos cosas raras dice la biblia cosas inexplicables el padre contra el hijo el hijo contra el padre la nuera contra el yerno aleluya el hermano contra el hermano mire estamos en un tiempo hermano aleluya no estamos en el tiempo de que yo voy a vivir tu vida estamos en el tiempo de que yo me voy a santificar yo en cuerpo alma espíritu y procurar yo estar bien con Dios y procurar yo aleluya agradar a Dios y procurar yo salvar mi alma y procurar yo avanzar a ser un ejemplo para todo el que aleluya escúcheme mire el problema es que hay gente que quieren salvar a otros y ellos están perdidos alaba quieren arreglar el hogar de otros y el de ellos destruidos alaba quieren ponerle santidad a uno y ellos están más corruptos y más virados que el mismo diablo alaba si puede alaba si puede oh mi alma te alaba por eso Cristo dijo para yo sacar la paja de mi hermano tengo que sacar el poste la viga que tengo yo primero oh gloria a Dios de que me vale a mí ganar almas en Virginia de que me vale a mí ganar almas en Washington en todas partes del mundo donde he oído aleluya a predicar el evangelio y a que a la larga se pierda mi esposa se pierdan mis hijos y yo también me pierda yo tengo que procurar que mi esposa se salve que mis hijos se salven que yo me salve para que tú te puedas salvar también para yo poder decir aleluya nos vamos para el cielo el diablo quiere que seamos como él él siempre está criticando a los demás no dormía criticando a Job y Dios le decía rodeaste la tierra así la rodeé y andé por ella en otras palabras no haya ni uno justo delante de ti y Jehová se acordó y le dijo pero no no consideraste a Job ¿verdad? parece que no te diste cuenta que allí está Job y él dijo pues claro yo ni lo pude tocar porque tú lo tienes rodeado con una nube de gloria pero quítale la nube de gloria para que tú veas como te va a maldecir para que tú veas como no te va a servir aleluya se les quita la nube de gloria Satanás ataca Job pierde los criados pierde el ganado pierde las riquezas pierde sus hijos aleluya y con todo y eso dice alabados el Señor que me importa a mí si yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré al polvo de la tierra Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito pero él quiere que lo imitemos el diablo quiere que lo imitemos criticando cuando una persona cuando una mujer se le va al marido usted ve que la gente empieza a hablar y él lleva chanda y a decir lo que pasa que ella no atendía a su marido por eso se le fue y otros a decir tanta cosa y tanta basura si el marido se le fue eso lo sabe Dios y lo sabe la esposa que aleluya tengo que estar yo metiéndome en cosas que a mí aleluya no me importa en cosas que yo no voy a edificar si el marido se le fue yo voy a orar a Dios no para que le dé otro sino para que se lo traiga para atrás para que aleluya lo regrese a la casa estamos en la hora de la consagración mira estamos con tiempo que ya Dios está cansado estoy diciendo esto y siento un fuego de Dios encima Dios está cansado anda Jesús ay Señor ay 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 yo me voy a quitar esto porque mire mi hermano me estoy quemando Dios tiene que venir mi hermano Cristo tiene que llegar Cristo no va a llegar cuando nosotros querramos Cristo va a llegar cuando sea la voluntad del Padre y la voluntad del Padre es que Cristo venga ya y cuando él mira para abajo y ve a su iglesia aleluya Cristo dice espérate espérate que algo se tiene que arreglar y él dice estoy cansado estoy cansado de que los evangelistas se estén tirando unos a otros como perros y gatos y no estén predicando mi palabra estoy cansado de que los ministros estén unos con otros peleándose las ovejas y no prediquen mi palabra estoy cansado de que las almas que se salvan se estén criticando unos a otros y no estén donándonos por otros estoy cansado allá toma la calla de la crítica estoy cansado de los fariseos que están poniendo carga sobre los hombres que ellos no mueven con un dedo estoy cansado del pueblo que está modernizado y tan cómodo que ya mis rodillas pueden doblar porque se le han paralizado ay ya ya porque como todo es por computadora la iglesia católica ahora tiene una computadora que ya no necesitan un cura ahí que usted lo mire para que le perdone los pecados ahora usted se mete y cuando se mete y abre la puerta la computadora automática le dice a usted en el nombre del padre y el hijo y el espíritu santo cuáles son sus pecados y usted empieza a hablar y la computadora le dice rézate ocho pedre nuestro nueve a mi María y ve y toma la comunión computadora y así mismo hay un montón de cristianos cristianos en computadora por eso ya no pueden doblar la rodilla por eso es que no leen la palabra ama Shandala y a Soa están por computadora que para sacarle la babanza hay que decir a su nombre Dios está cansado estamos en la hora de lucha que Cristo dijo estas palabras el que es injusto sea injusto todavía ¿por qué Dios dice eso? mi hermano es que está ahora con tanta exhortación con tanto juicio de Dios que ha bajado como dice la Biblia en Jeremías los heriste mas no les dolió porque hay gente que ha recibido el juicio de Dios y se quedan como si nada lo hubiera corrido como si nada les hubiera pasado por eso dice tú eres injusto mira aleluya sigue siendo injusto sigue siendo injusto estamos en la última hora eres injusto tanto tiempo no has podido arreglarte sigue con tu injusticia sigue con tu lengua larga sigue con la crítica sigue y azoja y así va cae siento el dolor del espirazo siento el dolor del pueblo sobre mí esta noche borra y así va a ser y azoja y el quiere que el pueblo se arregle y el quiere que los ministros nos arreglemos y el quiere que nosotros los predicadores aleluya prediquemos el evangelio de Jesucristo y no los caprichos en corazón el que sea injusto siga siendo injusto el que sea inmundo siga siendo inmundo y el que es justo practique la justicia y el que es santo no se quede así no se conforme santifíquese más oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios tú eres santo santifíquese más gloria a Dios para siempre mi hermano porque el diablo va a tratar de robarnos lo que Dios nos ha dado oh gloria a Jehová para siempre hurra machanda mira como dice el Espíritu Santo Satanás te ha querido robar pero es aquí yo soy tu Dios dice el Señor y avanza la machanda espera en mí y yo haré así dice el Espíritu Santo sea santo santifíquese más cuando usted lee eso dice el que sea el que esté sucio ensuciese más que consejo usted no se ha puesto a pensar el por qué ese consejo si la Biblia nos manda a nosotros a separarnos a la inmundicia a dejar el camino de iniquidad a dejar el pecado y por qué ahí ahora se nos dice que si estamos sucios nos ensuciamos más porque aleluya estas son las palabras finales de este libro y si en todo lo que tú has visto en este libro todavía no te ha podido cambiar no hay remedio quiere morirte muérete pero si te quiere salvar santifícate más métete más con Dios agrada a Dios busca a Dios que Dios aleluya en esta hora quiere salvar tu alma quiere bendecirte quiere ayudarte a su nombre a su nombre dijo bienaventurados tú sabes que quiere decir la palabra bienaventurados privilegiados tres veces bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad hay que lavar la ropa para poner tener derecho al árbol de la vida con la ropa sucia no nos vistamos que no vamos por eso la Biblia dice en todo tiempo no dice en verano ni en invierno ni en primavera en todo tiempo sean blancas tus vestiduras hay gente que se le emblanquece cuando van al templo en la casa se le ensucian en el trabajo se le ensucian y calabasain de y que se esquima húndalai oh oh soy mensaje de los últimos tiempos Dios me habló aleluya allá por Tacoma Washington y me dijo el señor mensaje de los últimos tiempos pongo en tu boca ay santo es porque él viene ya ay santo es que abasando al aire lando y ve hay que lavar la ropa para entrar por las puertas de la ciudad hay que lavar la ropa matiza la Biblia mira como dice mas los perros estarán fuera que cosa rara pregunto yo si los perros saben leer pregunto yo si los perros tienen espíritu o un alma para salvar y porque la Biblia dice los perros aquí le está hablando yo no creo a los German Shepard oh gloria al señor y a los chihuahuas ahí le está hablando al ser humano a los que han querido ser como el diablo a los que no han querido dejar la injusticia que tienen a los que no quieren lavar su ropa saben como dice perro y el apóstol Pablo en una de sus epístolas aleluya dice lo siguiente guardao cuídate de los perros y cuáles son los perros los malos obreros los que le hacen daño al cuerpo lucubandalabacai sigo, sigo lo dejo ahí sigo dale la mano que está la otra y dice hay que lavar la ropa esto está malo hay que lavar la ropa hay que lavarla yo quiero entrar yo quiero entrar hay que lavarla cuantos adoran a Dios cuantos adoran al señor cuantos adoran cuídate de los perros cada vez que una persona orando 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 señor mira tal pastor que está contra mí mátalo en el púlpito para que no se hace envergüenza el señor no está oyendo eso el señor está está escuchando un perro rabioso alaba a Dios si puede alaba a Dios si puede porque no dice señor como tú has tenido misericordia conmigo ten misericordia con él ayúdalo guárdalo oh gloria al señor cuantos adoran al señor cuantos adoran al señor cuantos adoran al señor cuantos le alaban cuantos le alaban porque él es bueno y para siempre su misericordia aleluya que bueno cuando los domingos viene el mensaje dominical porque le toca predicar al pastor de la iglesia y han venido visitas el domingo a escuchar la palabra y han venido personas que aleluya cargados que quieren escuchar el mensaje del pastor pero que triste cuando el pastor empieza a predicar y hace así suenan las palabras delante de Dios perros porque en vez de predicar el mensaje se pasan inyectando la congregación para que no visiten tal iglesia de un hombre que es de Dios de un hombre que también adora a Dios de un hombre que también dobla rodillas a Dios levanta las manos y alaba a Dios si puede por eso es que el pastor de la cruz lo persiguen tanto y soy uno de los pocos evangelistas que me atrevo a hablar lo que dice el Espíritu de Dios ay Samajaloa que triste cuando en la escuela dominical se usa para criticar a ministerios y hermanos que quieren agradar a Dios que triste cuando el mensaje del domingo se empiecen hasta se dicen nombres de siervos de Dios del púlpito del púlpito para difamarlos dice que los perros estarán fuera y un mal obrero es el que mutila el cuerpo el que envenena, el que daña no estamos aquí para dañarle la mente a nadie estamos aquí para levantar los ánimos caídos estamos aquí para restaurar al que necesita restauración estamos aquí para que el que necesita salida se sale estamos aquí para que la palabra toque e impacte el corazón estamos aquí para que Dios me hable a mí como siervo del que soy también entonces alaban a Dios en su nombre para tener derecho al árbol de la vida hay que lavar las ropas para entrar por las puertas de la ciudad hay que lavar las ropas los fornicarios para afuera así que todos los matrimonios que están aquí que no se han casado cánese hello hace 6 tenemos un problema allá en la iglesia donde yo estoy una parejita se llama lleva 5 años juntos tienen hijos y no se quieren casar y viene Cristo y va a pasar no se van dice que no se van y queremos que se vayan y yo le dije a ella pero por qué tú no te quieres salir ay es que yo no estoy segura es que no lo aman de verdad hello porque esto es tomar una decisión aquí no puede ser part time aquí tiene que ser full time esto no es un ratito a ver cómo me sale aleluya clava no se enoje conmigo que estoy estoy en ilusión de Dios en esta noche pero el evangelio moderno computarizado dice que mientras Dios nos bendiga usted le puede dar parte le puede dar puestos en la iglesia y ahí está gente en fornicación que enseña en la escuela dominical hello y a esta gente sin casarse que lo tiene implicando y como presidentes de caballeros y de damas hello hello misa baja así dice el espíritu santo anda y vasaja hay que arreglar sus vidas santo Dios está hablando aquí esta noche mi hermano aquí y los que están mirando a través de la televisión Dios te está hablando también oh gloria a Dios los hechiceros si no lavan sus ropas no van Walter Mercado con tu y su cotona y su pelo largo y sus plumas si no se arrepiente no va alaba alaba la gloria de Dios los homicidas ¿cuáles son los homicidas? ¿quiénes son? los que tienen el espíritu de matar de Abel de Caín perdón del diablo ¿qué fue lo que hizo Caín? mató a su hermano y hay gente matan a sus hermanos gloria a Dios mi hermano tenga cuidado usted sabe que cada cristiano está armado muchos están armados con la palabra gloria a Dios pero otros tienen aleluya una clase metralladora ¿dónde la tienen? en la boca la lengua tienen una M60 que eso es desde por la mañana hasta por la noche los homicidas no entran lava la ropa el que te venga con cuento de otro cierra los oídos y dile ¿no te gustaría orar tan siquiera media hora conmigo? ¡vamos a orar! ¡para que Dios se glorifique! ¡santo! aleluya y aquí voy con lo más interesante de este asunto terminando el versículo 15 donde dice y los otros que no entran son todo aquel que ama ¡qué cosa! pero mira como dice después y hace mentira no está hablando del amor de hermanos está hablando del amor a la mentira ¿escuchó bien? jeje le voy a sacar de una duda hoy por la palabra y yo no soy un teólogo pero estudié y Dios me ha dado sabiduría para escudrillar la palabra ¿cuántos creen que los mentirosos no entran? los mentirosos no entran ¿verdad? entonces la Biblia dice que todos los hombres ¿qué son? mentirosos entonces nadie entrará al cielo ¿no? ¿qué cosa? vamos a arreglar esto esta noche para que nadie se quede con duda jeje hello la contestación la acabo de leer aquí en este versículo y lo vamos a aprender en esta noche dice la Biblia que el único veraz es Dios los hombres en una forma u otra mienten y no me diga a mí que no saben porque le pruebo por la Biblia que desde Abraham cuando dijo que Sara era su hermana y todavía los institutos dicen que no que él dijo la verdad porque era su esposa mire cuando la ley matrimonial quebranta la ley familiar ¿escuchó bien? el matrimonio es lo más alto en la ley de la familia ¿escuchó bien? claro hoy día usted no se puede casar con una hermana porque eso es insecto ni con una sobrina hay que ser casado con la prima y yo no me meto pero yo tengo mi concepto yo no me meto ahí que está con su prima casado que sea ahí yo no me meto ahí aleluya pero si se puede buscar la otra que mejor que sea no sea prima búsquensela ¿cuántos le adoran a Dios? ¿tantos le adoran? alaba que él es bueno hello o un poquito de agua un aplauso al señor que le puede el que ama y hace la mentira los mentirosos no entran la biblia dice que los hombres son unos mentirosos entonces ¿en qué quedamos? sencillo el hombre tarde que temprano miente el problema no está en que mienta el problema está en que no ame la mentira ¿cuántas le adoran a Dios? ¿usted me escuchó? hello porque hay gente que miente en algún en un momento de emergencia en una turbación en un nerviosismo miente pero después se arrepiente y dice señor si yo mentí pero hay gente que no hay gente que es que mienten por la mañana mienten por la tarde cada vez que abren la boca lo que sueltan es mentira y son tan mentirosos que cuando hablan una verdad están mintiendo quieren una habilidad para mentir y me llamó un ministro de esta área no voy a decir nombre por ética pero a mí me confiesan muchas cosas y lo que usted me confiesa a mí se queda entre Dios y yo la sed usted me dice a mi hermano de la cruz le voy a confesar algo pero no se lo diga a nadie mejor no me lo diga mejor no me lo diga porque si yo le digo no se lo voy a decir a nadie yo soy humano yo trato de guardar el secreto pero la Biblia dice maldito el hombre que confía en el otro hombre ¿usted me entiende? hello y la Biblia dice que no descubras el secreto a tu hermano no sea que te me confesó este ministro me dijo varón Dios me usa y yo sé que Dios lo usa pero tengo un problema grave yo creía que era otra cosa un problema que ataca a muchos ministros y no voy a decir por ética pero el ministro que vemos aquí es un problema que nos sigue a nosotros un aguijón que nos sigue ¿cuántos adoran al señor? el ministro que está ahí sentado sabe y yo sé que estoy predicando un aguijón que le sigue a los pastores a los evangelistas a los que predicamos el evangelio un aguijón que a los artistas de Hollywood le sigue pero ellos son carlú a nosotros a nosotros no nos sigue los reprendemos día y noche ¿cuántos adoran a Dios? aleluya el que tengo oído hoy oye a lo que pues aleluya mire me confiesa este ministro y me dice hermano Héctor de la cruz esto entre usted y yo pero yo tengo una cosa es que yo tengo que mentir todos los días el día que no miento no me siento bien y le dije varón tienes un problema grave y me dijo pero es que la Biblia dice que los hombres son unos mentirosos y le dije si son unos mentirosos pero sabe que el hombre aleluya tiene que mentir a veces por necesidad o por naturaleza porque dice la Biblia que es mentiroso pero cuando el hombre reconoce y dice ay Dios mío perdóname y no miente más nada y trata de no mentir aleluya Dios se agrada de ese hombre gloria a Dios para siempre y no lo tiene Dios como un mentiroso Dios lo tiene como un justo a través de Jesucristo que se le para de frente gloria a Dios para siempre y a través de Cristo Dios nos mira a la perfección y no nos mira a nuestra naturaleza humana santo le dije lo que pasa que Cristo no se te ha metido de frente a ti y me dijo tengo problemas y le dije grave que lo tiene el problema está en que tú amas la mentira hay gente aquí en esta noche que ama la mentira así dice el Espíritu Santo dice que el que ama y hace mentira no tiene parte ni el árbol de la vida ni las puertas de la ciudad pueden entrar pero esta es la noche para que no amemos la mentira esta es la noche para que amemos la verdad todo el que practica la mentira ama la mentira y no solamente el que la practica hay gente que se goza con la mentira hello aman la mentira se gozan hello 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 se echan los brazos con el diablo pero dice la Biblia que para eso hay que lavar las ropas por eso en la oración si el problema es la mentira dígale Señor la mentira me está poniendo la ropa negra no permita que yo mienta en el trabajo oh bendito sea Dios para siempre porque aleluya por cuatro dólares está vendiendo la salvación no hay que mentir hermano la Biblia dice conoceréis la mentira y la mentira nos hará libres eso dice la Biblia siempre haya mentira en tu boca dice la Biblia no siempre haya verdad en tu boca conoceréis la verdad y la verdad os hará libres hermano cuando usted camina con la verdad a usted lo persigue a usted lo vitupera a usted se vuelve un payaso la gente lo critica pero usted se mantiene en esa verdad y Dios lo honra y Dios lo ayuda y el Espíritu de Dios aleluya sigue con usted y le va a ser alabado sea Cristo hay que lavar las ropas hay que lavar las ropas oh gloria a Dios oh gloria a Dios el que no ha lavado sus ropas está confiando en los hombres el que no ha lavado su ropa está confiando en concilios el que no ha lavado su ropa está confiando en su yo propio pero el que ha lavado su ropa confía en Cristo el que ha lavado su ropa sigue a Cristo no sigue a hombres el que ha lavado su ropa vive la palabra de Dios yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia el Espíritu y la esposa dicen ven cuando lavamos la ropa diga ven pronto señor Jesús usted cree que usted puede decir ven pronto señor Jesús mintiendo usted cree que puede decir ven pronto señor Jesús cuando no puede sentarse al lado de una persona que usted no ama que odia hay santo santo usted cree que usted puede decir ven pronto señor Jesús cuando ha agarrado un siervo de Dios en su boca y ha hecho sopas con él y ha barrido las calles en Washington y Virginia con ese hombre de Dios usted cree que puede decir ven pronto señor Jesús pues lavamos las ropas de esta noche vamos a lavar la ropa el que se sucio y no quiera limpiarse sucie más su ropa el que sea injusto y no hambre la justicia siga siendo injusto pero el que sea santo no se conforme con eso santifíquese más todo el día métase más con Dios agrade más a Dios y viva soja de pie el pueblo póngase de pie el pueblo en esta hora oh gloria al señor oh gloria al señor oh gloria al señor oh gloria al señor yo siento la gloria de Dios hermano mira desde los altos allá arriba hasta el púlpito Dios nos ha hablado a nosotros desde el altar hasta allá arriba de los altos Dios nos ha hablado a todos los que están aquí desde el predicador aleluya hasta el niño más pequeño Dios nos ha hablado en esta noche aquí santo y poderoso santo y maravilloso y voy a decir hermano no somos perfectos yo como mano puedo soltar mi boca y hablar guarda y enojarme el problema está en que no guarde eso en mi corazón que si entró lo saque para afuera rápido especialmente Dios te da doce horas para que lo piense por eso la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo aló Dios te da como doce horas para que tenga cuidado de lo que has dicho tenga cuidado de lo que has hablado a mí me ha pasado hermano yo tenía un problema que nadie me podía decir nada porque olvídese eso era una guerra conmigo tremenda hasta que Dios me dijo no es así aleluya y todavía no puedo decir que es aleluya pero gloria al Señor cuando abro mi boca para decir algo que ofendo a alguien Dios me tiene que redarguir y digo ay Dios mío cierra mi boca porque mi hermano tú sabes que estamos en un momento y voy a terminar con esto este es el postre tenemos que estar aleluya como el tiempo que Jeremías estuvo frente al pueblo de Israel Jeremías la palabra de Dios le era por afrenta pero él tenía que decir la palabra de Dios Jeremías lo criticaban y él no se pasaba criticando tú sabes lo que hacía Jeremías llorar ya la gente no quiere llorar mira para ver un hermano llorando en este tiempo se necesita hello hello verdad que si va a haber un hermano llorando en el altar o llorando ahí se necesita ah 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 Jeremías se pasaba llorando gimiendo y te voy a decir más le gustaba tanto llorar que el que llora mucho sabe lo que le pasa la la las glándulas lagrimales la que suelta las lágrimas que es una agua ese líquido lleva agua a la cabeza y ahí el metabolismo aleluya la cabeza las almacena y de vez en cuando cuando las almacena viene el el nervio del sentimiento y toca esa glándula esa glándula se abre y empieza a bombear agua que sale por los ojos y se conoce como lágrima pero llega el momento en que usted llora tanto que ya las lágrimas no salen eso le pasa mucho a los niños yo no sé si usted ha visto niños que llora y llora y lágrimas y de un momento en que yo no le veo lágrimas y sabe lo que le pasaba a Jeremia le pasaba eso y sabe lo que decía Jeremia cuando le pasaba eso amaba tanto al pueblo que decía yo no puedo orar sin lágrimas decía Jehová si convirtieras mi cabeza en agua para llorar por los muertos de mi pueblo hay que llorar hermanos hay que lavar la ropa en esta noche inclinemos nuestros rostros amante padre Dios ha llegado el momento de presentar oh Dios este mensaje que hemos predicado gracias te doy porque aleluya ni el prejuicio ni el capricho salieron por mi boca sino lo que vino del cielo tu palabra gracias padre porque yo necesito mucho de ti te necesito a ti necesito a mis hermanos que me respalden necesito este cuerpo de ministros que lloremos juntos unidos unos a otros nos necesitamos pero todos te necesitamos a ti en esta noche todo corazón de piedra hazlo carne en el nombre en el nombre de Jesús en esta noche santo se pueden sentar amados donde está el aceite los que han conocido y al que no lo ha conocido quiero informarle que la biblia la palabra de Dios no lo ha conocido que la biblia no lo ha conocido Gracias por ver el video.